Música Es difícil conseguir el material de empaque y si se consigue la materia prima, o sea el café nosotros lo que hacemos es aplicarle la ley de costo de presión y de ahí nos da el partido nacional materia prima nacional, pero como saben, en Estados Unidos no es productor de café ahorita estamos hablando con la gente de la CBC, de la corporación venezolana del café y ellos están haciendo unos proyectos con polvosulia para sembrar café Música